La Alianza Norteña Está rodeada tu casa Está rodeada tu casa Pantelaron pronto conmigo Para la vecina ciudad En los cementos del baño En plena de la ciudad Sabes que esta agua rodeada Vientes sentados en la pancilla Pantelaron pronto conmigo La Alianza Norteña La Alianza Norteña La Alianza Norteña Y hasta donde que se trata A las tres Las quiero mucho Porque son las de mañana La Alianza Norteña Siempre nace algo conmigo Mientras paso en compañía No puedo creer sin ellas Son mi mayor alegría Y a partir de darle ganas Me da poder en la vida Y a partir de darle ganas Que da poder en la vida Y a partir de darle ganas Detengo que eso Alianza Norteña Y a partir de darle ganas No sé de qué hacer Ay, sé de mi amor Seré el hijo de dolor Ya tu lento, no sé de mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 La noche vino a mi casa de este mi alma a la luz Con los brazos que muerde el sol, con el mar salviando La noche vino a la calle, andaba por sus brazos Traía sus ojos morados, en el subo y cancharon Sentí ganas de alzarla, y entre mi pecho llorando Me duele, me di media vuelta, tal vez pudiera perdonarla La noche, andaba por sus brazos Vengo a decirle a la muerte Dijo que venga la calle Vengo a decirle a la muerte Dijo que venga la necesidad Vengo a decirle a mi amor Dijo que venga la necesidad Y твоi personas sin felicidad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!